Revisamos con la noticia de la consulta anticorrupción, veamos cómo votaron las principales regiones del país. En Bogotá, la consulta hasta el momento, según el preconteo de la registraduría, consiguió 2.620.000 votos. En Antioquia, 1.298.063. En Valle, 1.197.811. En Santander, 647.129. Y en Atlántico, 442.726 votos. Así reaccionaron los partidos políticos a estos resultados. Apoyar, así como lo apoyamos en el Congreso, la consulta anticorrupción, así como lo apoyamos en las urnas, debemos apoyarla en la agenda legislativa del Congreso de la República. El Centro Democrático, no de ayer por la consulta anticorrupción, no de hace una semana ni de hace un mes, sino hace cinco años, viene diciendo sí al voto de congelar los salarios de los congresistas. Es un mandato que inició claramente con la elección de Iván Duque, cuando se dijo que no queríamos más mermelada, no queríamos más corrupción. Que nadie se equivoque, el mandato popular de ayer debe ser acatado. Los jóvenes de mayo del 68 en Francia no cambiaron ninguna ley, pero cambiaron la historia. Bueno, el mensaje es que espera todo el país, es un mensaje contundente del Congreso en el trámite de muchos proyectos que infortunadamente se hundieron en la legislatura anterior. Y miren estas cifras, un estudio de la misión de observación electoral revela que en los últimos 26 años en Colombia han sido condenados por corrupción un total de 679 políticos. De estos, 443 corresponden a alcaldes. La MOE muestra que los sectores donde más se roba dinero es en infraestructura con un 18%, también educación con 14% y le sigue los contratos de personal con un 13%. Además, otra cifra muy preocupante y es la del estudio de la Universidad de Esternado que señala que más de 9 billones de pesos se pierden anualmente por culpa de la corrupción.